¡Ey! ¡Qué! ¡Pastorería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Takakarot Y estamos aquí, en la tierra sagrada de Konin Porque... Acabo de conseguir una brújula de oro, no sé para qué servirá Bueno, estoy aquí porque vamos a hacer una misión secundaria, vaya Creo que lo dejamos en el anterior episodio por aquí Y tengo por aquí unos recuerdos que hemos encontrado A ver, a lo alto de la torre Tau Baipai, un asesino profesional de sueldo del ejército Red Ribbon, mata sin compasión a Bora Y para colmo roba las bolas a la gonga de Son Goku Aunque había perdido, Son Goku evita la muerte gracias a la bola de dragón de 4 estrellas que tenía Que absorbió un golpe que habría sido letal Son Goku, impaciente por resucitar a Bora y reclamar las bolas dragón robadas Decide ir a la torre de Konin con la idea de poder tomar agua divina y multiplicar su fuerza Inicia así un ascenso que nadie ha sido capaz de culminar Pero Goku sí fue capaz Y aquí, si no me equivoco No, no, no quiero ir a la cima Eh... Aquí, ¿he visto otro? Sí Aquí tenemos otro recuerdo Vamos a verlo Prueba mortal de oscuridad Solo hay una forma de desbloquear el poder que lleva dentro de Son Goku Y derrotar al rey demonio Piccolo El agua ultra divina Para conseguir el agua ultra divina Son Goku y Jairoba y se adentran en una cueva al final de un laberinto helado del extremo norte Tras completar la prueba de la oscuridad Por fin Son Goku bebe el agua ultra divina Sin embargo, el agua resulta ser un veneno Que solo otorga poder a quien la bebe si resiste sus potentes efectos Pues ahí está Esa agua ultra divina Si te la bebes te vuelve una frente Aunque a mí casi me mata una vez Pues ahí está Ahí que... Ahí que nos queda esa historia Ahí que nos queda eso Y aquí que tenemos a Jairoba y ¿Qué hace este hombre aquí? Pues no lo sé Pues no sé qué hace aquí No sé qué hace aquí Y querrá comida, tío Solo quiere comida este hombre siempre Vale, hola Jairoba y ¿qué tal? ¿Quieres comida? Hola Jairoba y aquí estás Hola Son Goku, ¿cuál eres tú? ¿Qué quieres? Que sepas que no pienso luchar contra los androides No he venido a entrenar antes Solo quiero pescar Está bien A ver, no soy un cobarde Podría ayudarte a entrenar a ese quisera Tengo una idea A ver quién de nosotros pesca más peces ¿Qué te parece? Vale ¿Va a ir por tiempo o qué? No sé Jairoba y Koring Suena divertido Sí, hagámoslo Vamos a pescar ahí Pez objetivo Siluro Goliath y Siluro Escarlatra Vale ¿Esto cómo va por tiempo? Yo creo que esto no llevaba por tiempo ni por nada Yo creo que aquí te pones a pescar y ya está Vale Pues va a colocarse Goku la cola Es bueno que los escenarios se mantengan como están Que no haya una transición Porque por ejemplo se ha visto ahí a Jairoba A Jairoba y en el fondo No lo han eliminado Y simplemente han puesto el escenario Sino que Oye, si el personaje está ahí Pues lo mantienes ahí Me gusta, me gusta eso A ver Vale Pesca Ha picado Vale, perfecto Fenómeno ¿Esto es un Siluro de esos o qué? Pues esto es un pedrojo A ver A ver Porque tiene toda la pinta de que el Siluro ese no se encuentra aquí Espérate Espérate Que me estoy viendo venir Que el Siluro ese va a estar en otro sitio Es que me voy a poner a buscar la misión ya Me voy a poner ahora mismo a buscar Cómo se completa esta misión Mientras voy pescando Que esto veis que ha tardado un tiempo y todo eso En la animación y tal A ver Voy a buscarlo Porque esto Se llamaba Ah, no, mira, mira, mira No, no Han sido legales Vale, han sido legales Han sido legales Vale Bueno, igualmente Me falta ahora Siluro goliate Voy a usar un cebo A ver si con el cebo Pues tenemos más probabilidad Vamos a usar un cebo zeta Vamos a tope aquí Vaya Hay peces en el punto de mezcla Venga, vamos al lío Bueno, bueno, bueno Peces dorados No sé si un pez dorado Bueno, no sé Vamos a hacer que pique Y ahora Ahora veremos si los peces dorados Esto Nos van a valer o no Hola, pez dorado ¿Qué tal? Siluro dorado Ya Creo que no necesitaba Un siluro dorado Vale, pesquemos El problema es que ahora Como está el cebo Ahora van a aparecer peces de oro Y quedan dos usos Por favor, tío En serio Vale Bueno Pues habrá que pescar los dorados, tío Habrá que pescar los dorados Que queda esto y otro más Y después de eso Pues ya aparecerán siluro dorados Vaya tontería esta, ¿no? Siluro dorado Ya Ya Bueno, ahora solo hay uno dorado A ver si con suerte viene Ah, no, no Ahora apareció más Vale, por lo menos A ver No está lo cerrado tampoco mucho, ¿no? Vale, es fenómeno, venga Venga, venga, ya está Siluro dorado Venga, ya no hay más dorados Ya no hay más dorados Ya no hay potenciación del cebo Venga, todos con dedos ya Dame siluros goliad Por favor Siluro goliad Entiendo que va a ser un siluro más grande que el de esto Goliat Goliat es De grandeza, ¿no? Oye, queréis venir aquí, tío Que no se enteran, ¿eh? Que no se enteran, tío Bueno, y no con los dorados, tío Los dorados, ¿qué pasa? ¿Que son más inteligentes o qué? Venga, vamos Vamos ¡Hombre, vamos! ¿Esto es un goliad? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea Vamos a pensar que sí ¿Eres un goliad? Sí, es un goliad Vale, muchas gracias Nos queda uno Venga Un goliad más Un goliad más Y nos olvidamos ya de pescar Hasta dentro de mucho tiempo Nos olvidamos de pescar Hasta dentro de mucho tiempo Por favor Un goliad Un goliad Un goliad Venga, y no os pesco más, tío Me voy, me voy Todos contentos Todos felices Le enseño a los peces A Yagiwai Nos vamos Todos Me voy a hacer otra misión Creo que le he dado mal Esto tiene pinta De siluro rojo O algo de eso, ¿no? O pez rojo, ¿no? Uf Tiene mala pinta esto, eh Siluro escarlata Siluro escarlata Siluro escarlata No necesito un siluro escarlata Por favor Dame un siluro goliad Por favor, por favor Es lo único que estoy pidiendo En este momento Vamos a perder aquí Medio episodio Por favor No quiero perder Medio episodio aquí Por favor No quiero perder Medio episodio aquí Vale Cuadrado No sé ¿Esto qué es? ¿Tú qué eres? Este es bueno, ¿no? Este es bueno Eres bueno, ¿no? Sí, sí Vale, sí Vale, gracias ¡Gracias! Bien Todos contentos Venga, vale Ahí tenemos Venga Como se me ha enseñado Sí, sí Venga Vamos a enseñarle a este Que ya ha pescado lo que quería Venga He pescado mucho Si tú ya es que lo hay Cero patótero Eh, patótero Significa que no he pescado nada He perdido ¿Estás contento? Ah, qué lástima Bueno, entonces yo Espera, tú tienes mucho pescado Al menos a la mitad Ni hablar Voy a comérmelos todos ¿Cómo? Qué egoísta Muy bien Pues yo me iría a comer algo De corín Tú vuelas Así que necesito que me lleves A casa de corín Imposible No puedes montar A la nube voladora ¿Recuerdas? Pero puedes llevarme a caballitos Lo siento No puedo ayudarte Hasta luego Con que esas tenemos Y yo te va muy bien No vuelvas a pedirme ayuda nunca Podría usar la transmisión instantánea Para ayudarlo Maradito desalmado ¿Qué? ¿Te quieres reír de mí? Pues que te dé Lárgate de aquí Bueno, si eso es lo que quieres Entonces no usaré la transmisión instantánea Para llevarte hasta corín Chao ¿Cómo? ¿Por qué me lo has hecho antes? Tú y yo somos amigos No Vamos Estoy más pesado ¿Has vivido con corín todo este tiempo? Debe de ser duro subir y bajar de la torre Pues claro que he vivido ahí No tenía otro sitio que ir Pero cuando encuentre una casa me largo Este... No sé Es un tío peculiar Sin duda Me gustó mucho cuando apareció En el futuro de Trunks En Dragon Ball Super Tío Me gustó mucho La aparición de Yajiro Bairon Que era un personaje que estaba completamente olvidado Y de repente la historia de Trunks en el futuro Coge si lo cuelas ahí, ¿no? Me gustó, me gustó mucho eso ¿Has vuelto? Justo ahora que por fin había encontrado algo de paz, tranquilidad ¿Pero qué dice el maestro corín? ¿Sabes que me quieres? ¿Cómo se puede querer a un gorrón como tú? Eso no se lo dice a la gente Supongo que se han acabado mis días de paz Sé que en el fondo te hace feliz que esté en tu vida ¿A qué sobreves feliz? Como está aquí flipándolo Vaya, vaya Parece que os estáis divirtiendo Bueno, tienen una relación curiosa sin duda estos dos Bien, hemos completado esta misión Vámonos Vámonos a la siguiente Hablábamos de una misión en casa del maestro Rossi Vale, pero eso es principal ya Vale, pues para adelante Para adelante porque no hay otra cosa que hacer Vámonos para allá Vámonos Directos Directos Directísimos Ah, por esa misión En casa del maestro Rossi Que ya es principal Ya vamos a continuar con la historia No sé De qué trata exactamente Hablaban algo de Lanch Y que pinta la ancha ahora, ¿no? Cada búsqueda no desean, ¿no? Pero Pero considerar eso algo principal Igual es un poco bestia, ¿no? Eh... Aquí tenemos villanos al 44, ¿eh? Ahora voy solo Pero si tenemos algún momento con un grupo o algo Yo creo que ya se podría ir planteándose esto Aquí tenemos un recuerdo Ah, no, no Esto es una zona de entrenamiento Puedo aprender el Kamehameha guiado Ojo Vale, esto no... Me tengo que poner a aprender Estas cosas fuera de cámara Mira, aquí está Lanch ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Vale? ¿Puedes decir algo de Lanchi? ¿Puedes decir algo de Lanchi? ¿Puedes decir algo de Lanchi? Hola, Lanchi ¡Hace mucho tiempo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No tienes alguna cosa? No es como si Es un periódico ¿Puedes decir algo de Lanchi? Uh, sí ¿Para dónde eras? Oh ¿Puedes decir algo así? ¿Puedes pasar algo de Lanchi? ¿No? ¿No haces algo de Lanchi? Tampoco si lo haces Como si ¿Nó? Es una comunidad ¿No puede? Sí O que no quiero hablar ¿No? A ver, Egoncun, no te vas a ser tonto, que te puedes detectar la energía de tensión y con la transmisión instantánea llegas en un momento. Pues exactamente, lo que yo estaba diciendo. Ah, y ya está, la verdad. Manténlo ocupado es lucha contra él. Bueno, pues vale. Pues esta es la misión de Lange. Sí, yo recuerdo que en la saga de Cell, Lange tiene un momento en el que busca... De hecho, creo que después de la saga de Cell es cuando ya Lange desaparece como personaje. En la saga de Cell, como decía, tiene un momento de estar buscando atención, de que no sabe dónde está. Y ese momento, pues entiendo que es ese que estamos viviendo aquí ahora. Vale, vamos a ver por atención. Bueno, el rey Ox, que está en todas partes, eh. Lo vimos antes de donde a Herobai y ahora está ahí en la puerta de nuestra casa. En fin. El rey Ox es omnipresente. Vale, atención, que está entrenando por aquí por las montañas. Eh... aquí está. Eh, no, no, no será mejor que te ocupes ahora. No, no, no. Vamos a entrar en misión, que no me apetece. Eh... No, 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 no. Bueno, no.... ...Buenos, ahí se va a encontrar. No es como sea... ¡Muy bien! ¿Puedes esperar a este momento? ¡Ah, sí! ¡Vamos a ir a un trato de intercambio! ¡Vamos a terminar el trato! ¡Vamos a probar el resultado! ¡Vamos a probar ese trato! ¡Vamos a contactar con la reunión! ¿Es así? ¡Muchas gracias! ¡Hm! ¡Vamos! 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 pero claro está al nivel que está bueno, si le ha servido de algo pues bien chavos es un personaje que es que ni siquiera en Dragon Ball tiene importancia, en Z que importancia tiene, la de suicidarse en ese momento con Nappa pero que no es importancia realmente coge y se suicida no consigue nada suicidándose pero es que en Dragon Ball original tampoco es que tenga una grandísima importancia chavos, es un personaje super secundario ojo se ha sorprendido pues allá que va a ir Launch tengo que ir a por allá sí bueno, pues vamos a por allá vamos a por allá lo que no sé es por qué Goku con la transmisión instantánea no la usa no va a detectar el Ki de Launch pero si puede detectar el de Rosy no, no realmente la transmisión instantánea necesita el Ki sí, supongo que sí sí, sí, sí bueno, pero puede detectar el de Rosy, tío que está ahí no, no, no hace falta que que vayamos así como estamos yendo pero bueno lo dejaremos pasar igual que tampoco hacía falta ir así como hemos ido a Portenseal, ¿no? podríamos haber usado la transmisión instantánea directamente bueno, Launch, ¿qué? ¿lista? a ver exactamente igual igual ha cambiado de mentalidad pero no de experiencia oh, ¿que me ha llegado? ¿cómo fue? ¿tenshinhan está aquí, no? sí oh, eso es eso es así como así como ahora ¿tenshinhan está aquí esperando? ¿no? ¿no? ¿y eso es? ¿y eso es? ¿y eso es? ¿y eso es? pues ya sabes gracias esto es un mensaje ojo ¿qué me dará? has recibido algo me encanta me encanta esto has recibido algo bien ¿qué es ese algo? ah, bueno, es comida vale bueno, he preparado comida me ha dado carne de lobo sin hacer, ¿sabes? bueno he preparado comida a medias vaya, ¿qué va? pues, mucha suerte bien no le tiene que ir ¿no? porque es un personaje que después desaparece así que bueno bien no le debe ir gracias a la advertencia de Trox los guerreros Z se entrenan adecuadamente y se preparan para combatir a los androides que aparecerán dentro de tres años ya no son tres años ni de coña ojo, ojo vamos a ir con Vegetta me gusta mientras tanto el entrenamiento especial de Vegetta alcanzaba su punto elegido después de un corte ¡es un corte! ¿Qué es lo que me ha dicho? Yo pensé así. ¡Vamos! ¡Bueno! Yo no he jugado Dragon Ball FighterZ, pero... Si no me equivoco, está en la Android 13 Que aparece en la historia de ese juego Por favor, me gustaría... Entonces, voy a explicar sobre el nuevo dispositivo Puedes adquirir dominio, que es un tipo especial de conocimiento que otorga poderosos efectos Debes completar desafíos para aumentarlo Habrá más desafíos disponibles cuando modifique la sala de entrenamiento De manera que podrás adquirir más dominio Esto es nuevo, eh Esto es una mecánica nueva Ya puedes acceder a la sala de entrenamiento A ver, la puedo modificar ¿Qué puedo modificar? Eh... ¿Esto qué? Entrenamiento para desbloquear Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Piccolo y Trunks poder desenfrenado Anda, mira, no sabía que íbamos a poder llevar a Trunks Pues... Ya tenemos aquí los 5 personajes que vamos a... Los 5 personajes jugables que tenemos en el juego Eh... Goku, Gohan, Vegeta y Piccolo ya los conocíamos Y Trunks... Pues no lo sabía Aunque con Trunks realmente combatimos contra Freezer Sí, bueno, lo podíamos intuir Vale, para mejorar la sala al 2 Vale, esto supuestamente está hecho ya Para mejorar la sala al 2 necesitamos hierro refinado Vale... Y ahora, si me vengo a entrenar, ¿qué pasa aquí? Adquirir poder desenfrenado con Vegeta Para mi malo solo puedo dar con Vegeta, ¿vale? No me deja cambiar de personaje Y tenemos recompensa, Mega Más a nivel 1, cura Yoda Y poder desenfrenado, más 20% al daño infligido Pero perderás PS poco a poco durante el combate Vale... A ver, puedo mirar el grupo No puedo cambiar el grupo Pues... Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a probar... Vamos a probar esto Sí... Vale, Raditz, Nappa y el Saiyoman Vale... Bien a medias A ver, son nivel 40 Yo soy nivel 38 Y el problema de eso El problema de esto Es que empiecen a atacarme varios a la vez Como está sucediendo ahora, ¿no? Me está golpeando Raditz Me está golpeando Saiyoman Nappa ese... La distancia Eh... Es sobre todo lo que puede complicar el combate Por lo demás, en principio... No... ¿Cuánto me han quitado ahí? Pero... Pero... ¿Cuánto me han quitado ahí? Que me han quitado 300.000 o 400.000 de vida Pero... Pero... ¿De qué estamos hablando? Eh... Vale, esto... Igual se puede hacer Pero no con mi nivel de habilidad Ahora mismo Es que... Es que son 3, tío Son 3 con más nivel Me están haciendo focus Todo el rato Es una locura, es una locura Esto... Esto no, 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 no Mira, es que te voy a decir una cosa Mátame Eh... Me mete 30.000 por golpe Me mete 30.000 por golpe Me he dejado a matar ahí al final Pero es que no... No... Ahora mismo... Ahora mismo no estamos... No estamos... Para nada... No estamos preparados para nada Para eso Bien No me vayas a buscar... No me vayas a... No me vayas a... No me vayas a mandar... Perdón... A buscar tonterías Hombre Hombre Habla con el Dr. Brief Tío... Es que... Voy a buscar... Dejame un segundo... Androide 13... Dragon Ball Hostia, porque he dicho Androide 13 No, Androide 13 no es, tío Eh... Eh... Ostras... ¿Qué Androide es, tío? 13 no es, tío Eh... Androide... Dragon Ball... Fighters Dragon Ball... Fighter... Zeta... ¿Cómo se llama el Androide este, tío? Androide 21, joder... 21, no 13... Eh... Pues eso, pues... Androide 21... Sí, sí, es ella, eh... Sí, efectivamente, es el Androide 21, joder, no 13... Androide 13 es el de... El de la película, tío Es el de... La película esa que se fusiona con las partes del Androide 14 y 15, si no me equivoco Vegetta, te hace el tío este la cámara de gravedad para que te entrenes y... Y vas a ser así, tío No, no, hombre, no Es tu suegro Bueno, ahora mismo no, pero lo va a ser En un futuro Sobradísimo Eso tranquilizará a Bulma Ojo Si, sí, a lo que tú digas Entre tanto, sin tener que ocuparse del resto de asuntos, son Goku por fin, puedo empezar a entrenar Vale, aquí vamos a dar un salto temporal importante, tiene pinta, eh... Aquí tiene pinta de que ya, de verdad, sí vamos a dar un salto importante y vamos a pasar bastante tiempo Igual no Igual no Igual no, pero yo diría que sí Veámoslo Veámoslo Hombre Vale, esto es después de lo de lunch, entiendo Pues no Pensaba que iba a dar un salto, pero no, no, no he dado ningún salto Vale, siguiente objetivo Eh... Vale La androide 21 Hola, siento que he muerto así de repente, pero me gustaría hablar contigo de un asunto ¿Puedes ir a la sala de entrenamiento de la Corporación Cápsula? Hasta luego Eh... vale ¿Puedes ir a la sala de entrenamiento? Ah, espérate, espérate, ¿pero que esto no es principal o cómo? A ver... Esto no es principal, pero no sé, me ha llamado para que vaya, vamos a ir, ¿no? Supongo que voy a poder hacer el entrenamiento este de... ¿Qué estábamos haciendo con Vegeta con Goku? Un Goku lo tengo más nivel, pero es que aunque está más nivel, tío, es que el hecho de que sea un 3 para 1 complica la cosa, eh El 3 para 1 complica claramente... El... la cosa Vale, ¿dónde está la androide 21? Que si, llamad la investigadora y todo lo que queráis, pero no es la androide 21 Joder, no me jodáis Hola Me alegro de que hayas podido venir Bulma me ha pedido que te enseñe unos datos muy curiosos que hemos descubierto Los obtuvimos de la pequeña nave espacial que se usó para huir del planeta Namek La Corporación Cápsula se hizo con la nave y encontró un extraño chip en el ordenador de aborda Lo hemos analizado y hemos descubierto datos de los propietarios de la nave, de la Fuerza Ginju Sin embargo, en el chip también había registros de un misterioso individuo Según los amigos de Bulma, la Fuerza Ginju constaba de 5 metros Pero hemos encontrado en el chip un nombre que no concuerda con el de ninguno de esos 5 metros El nombre es Bonju y se trata de una guerrera de otro planeta Vale, estos... esta... Bonju Es un personaje que se ha inventado para este juego Eh... porque lo había anunciado, vaya Lo había y además venía con... con la reserva o algo así No sé... que tiene misiones y tal No sé si es el ejército de Freezer, pero bueno, no sé Hemos seguido indagando y hace poco logramos extraer datos sobre su apariencia, su voz y sus habilidades de combate Pero no sabemos con exactitud la fuerza que posee Por eso Bulma me dijo que hablara contigo Creo que puede interesante ayudarnos a descubrirlo Los datos de Bonju ya se han incluido en el ordenador de la sala de entrenamiento, así que puedes luchar contra ella cuando quieras Recuerda que los datos no están completos, por eso en su simulación faltan algunos elementos Sin embargo, cuanto más luches contra ella ya más cerca estaremos a completar el análisis Te agradeceríamos que nos ayudaras con esto Vale Eh... estoy bloqueado, eh Vale Eh... entrenamiento especial, supongo que será esto, ¿no? Opción de entrenamiento especial, a la sala de entrenamiento puedes seleccionarla para luchar contra la misteriosa guerrera Bonju a modo de entrenamiento especial Si la derrotas desbloquearás ejercicios adicionales aún más difíciles Curta a tus personajes e intenta completarlos todos Vale, esto es Bonju Vale Un ex... una ex miembro de la Fuerza Guiño que domina el combate técnico y estratégico O sea, no sabía que era... Que había sido miembro, eh... miembro de... de la Fuerza Guiño Vale, pues allá vamos Eh... Eh... ¿Cómo que he derrotado a todos los enemigos? Eh... ¿Qué son esos enemigos? ¿Bola explosiva? ¿Cómo que bola explosiva? Espera, espera, espera Bueno, voy a quitar las bolas explosivas estas que tienen poca vida Eh... sí, vamos a hacer esto Y ahora ya nos ocuparemos de Bonju En un uno para uno Porque esto no vuelve a aparecer, ¿no? A ver si estoy reventando la bola para nada No, parece que no, parece que no Eh... no, no, parece que no, no, no Sí, 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 que ha vuelto a tirar bolas Eh... ¿Qué ha hecho aquí? Eh... ¿Me están atacando las bolas estas? Eh... Están atacando, pero no me están dando Oye, 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 oye ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es eso? Eh... No sé qué es eso, eh Tío, me estoy perdiendo muchísimo con este combate, tío ¿Qué es esto, tío? Esto es brutal, ¿no? Esto es brutal, ¿no? Ah, que puedo atacar ¡Ah! Mirad, es como si tuviese una vida ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué combates este? ¿Pero qué? ¿Quién es este personaje? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Eh... No sé qué está pasando, eh No sé qué está pasando en este combate Creo que tenía 400.000 la vida Ahora... Ha bajado de 300 Lo puse media hora aquí Venga Vale, eh... Estamos... estamos en un problema, eh Suena de poner fin a esto, pero... Pero bueno, pero... Pero es este combate Eh... Yo estoy... No, en serio Yo estoy flipando con este combate Estoy flipando con este combate Eh... ¿Pero cómo me los tontos no aprenderán nunca? ¿De qué me estás hablando? ¡Pero toma, tonto! ¡Toma, tonto! Joder, me he activado el modo oleado para nada Porque no puedo atacar Ahora sí, ahora sí, venga Venga los tontos, venga los tontos ¿Dónde están los tontos? ¿Dónde están los tontos? Venga, ¿dónde están los tontos? Venga, ya estás por debajo de 100.000 Como si me he quitado más vida de lo que esperaba, eh ¿Qué va a hacer ahora? ¿Esto qué es? Esquivado Me ha dado, me ha dado, eh Eh... Tío, este combate me está pareciendo... Una... Una locura Pero una locura literal, eh Es que no me estoy enterando de nada, tío No me estoy enterando de nada en este combate, tío Eh... Oye, ¿puedes dejar de tirarme superataques todo el rato, tío? Se hace un poco molesto, ¿sabes? No me preguntéis cómo estoy esquivando esto Porque antes también los he esquivado Y no tengo ni idea de cómo Da la sensación de que... De que la mitad me están dando O al menos a mí me está dando esa sensación Hola, eh... Vengo a encarte, ¿sabes? Golpea rápido, rápido, rápido Que no haga más superataques, por favor Eh... Hemos sufrido en este combate Pero como que tenía esa... Hostias... Por un momento me he pensado que iba a volver a... A volver a combatir Déjate, déjate Eh, no, 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 no quiero repetirlo Gracias Emblema de alma de... 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 de Bonju, de oro Me lo hablan de oro ya, directamente Eh... Que... Nivel recomendado 75 Sí, sí, sí Déjate, déjate Déjate Que... que madre mía A ver, vamos a mirar el emblema este Eh... Lo podemos encontrar en algún sitio Podemos hacer algo con él Supongo que sí, ¿no? Que se podrá aprovechar de alguna forma Eh... Vale, mira Tenemos el de Corín Que Corín no lo tengo puesto en ningún sitio, eh Corín... No lo tengo puesto en ningún sitio Lo vamos a poner aquí con Yajirovai Que supongo que tendrá algún tipo de link, ¿no? Ahí está Habitantes de la torre de Corín Eh... ¿No tiene link con Kami o algo? No, no tiene link con Kami Curioso Corín... Eh... No Pues no Vale, eh... Y ahora, Bonju Bonju, ¿dónde va? No... ¿Dónde me tollo a Bonju? Eh... Bonju Detalles emblemas Nivel 21 de 25 en entrenamiento 22 a 25 en... En adultos Ex miembro de la fuerza Hay otro también que es ex miembro de la fuerza ¿Quién? Y después se dice ahí en la fuerza Ginyu Y veis que hay 6 personajes Que serán los 5 de la fuerza Ginyu Y... 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 y esta A ver, una guerrera que formó parte de la fuerza Ginyu Es muy inteligente y en su día le prometieron que cumpliría un cargo de responsabilidad Pero tuvo que abandonar por las poses que deben realizar los miembros Vaya... Vaya... Vaya historia de este personaje Vale, ahora mismo no tiene link con nadie Tiene 21 en entrenamiento Así que la voy a meter aquí en entrenamiento Pero vamos que... Lo dicho, no tiene ahora mismo link con nadie Así que... Me da igual dónde... Dónde meterla Bueno, pues eh... Ahí queda Bonju La verdad, un personaje... Curioso Con unos ataques... Curiosos Con un entrenamiento difícil Como os he tenido Y con un episodio este que acaba por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad